ok entonces en este vídeo voy a hablar acerca de trump lo hice ayer pero tuve un problema con la computadora y perdí todo el gameplay que tenía este de hecho es la razón por la cual quiero la capturadora porque a veces la conexión entre el playstation 3 en el playstation 4 y la computadora se pierde entonces cuando se pierda aunque hago stream aunque sigo jugando la verdad es que ya no ya no está grabando yo no estoy haciendo nada entonces voy a tener más cuidado con él con las situaciones del del material no que ocupo entonces pero bueno voy a tratar de hacer como siempre un vídeo corto para hablar de esto ok trump que es lo que te pide anota y asisten seis victorias rivales con jugadores franceses ok dos goles en dos partidos de rival distintos con jugadores de físico del 85 al hacer este objetivo puede ser el mismo jugador simplemente son en dos partidos distintos tirador con un centro en rivales con jugadores de la bundesliga entonces es necesario un jugador de la jugadores de la bundesliga para hacer el pase y anota un gol con tiro colocado en cinco partidos rivales de los de la bundesliga ok voy a hablar acerca de esto en un rato más entonces vamos a canjearlo no lo he canjeado precisamente por eso de hecho estado hasta el reque con unas cuestiones de la de la escuela por eso también no he podido hacer stream ni he podido subir más contenido pero bueno espero ya a partir de lunes que hace no tener tanto problema ok es 3 3 es elevado bajo elevado bajo es bueno por lo que sea y 3 3 no es tan conveniente mínimo debería ser 4 4 mínimo para que pudiera ser algo que funcione no tiene buena agilidad tiene bueno este muy buen tiro he hecho muy buen tiro base es pase corto que es lo que usualmente se solicita regates balance tiene muy poco entonces va a ser este definidor no va a ser algo alguien con que puedas girar y este y poder atacar podrías ponerle algún estilo de química que mejor esté el regate y en físico tiene 86 de energía 99 de fuerza entonces no están más o menos entonces vamos a enviarlo al 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 club ahora al hacer este 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 objetivo mate por decirlo así dos pájaros un tiro bueno varios de un tiro vale intercambios de hilos online hice talentos de un solo club y segunda es liga y hice el league one esto quiere decir a mí en lo personal me tocó me tomó 16 partidos hacerlo entonces realmente si me me llevo de más porque porque en algunos se salían así que pudiera completar este algún objetivo en otros este me sacó el juego es lo que le comentó la situación de los servidores me sacó entonces no pude no pude este pasar el material a la computadora entonces hice esos tres y creo que ya ok perfecto entonces qué plantillas fueron las fueron las que utilicé en cuestión de plantillas utilicé mi plantilla de la contest liga obviamente ya me gustan los objetivos entonces tengo tengo varios jugadores de esta situación no tenía a Werner a Werner porque Werner es este tiene de físico 73 entonces yo tenía a Córdoba ok otra situación recalco no soy el mejor jugador del mundo hago estos objetivos porque me divierte hacerlos o de alguna manera soy medio obsesivo con ciertas cosas entonces a este equipo en lo personal en lo personal el tener a Nur y Zain y el tener a Verstrate o Verstrate o no sé qué me afectó mucho porque era un equipo un equipo muy lento era muy muy lento para moverse para todo eso era muy lento entonces la verdad es que sufrí bastante este si tuviera el gameplay para mostrarlo lo mostraría pero espero hacerlo en futuros este vídeos ok el único que sí compré fue a Coman Coman lo compré me arrepiento totalmente Coman es un asco al menos a mí no me funcionó no se adapta a mi estilo de juego se siente muy lento a pesar de que tiene medio bajo igual que Perisic que también lo tengo tiene buenos movimientos hábiles el pie débil es muy malo el pie derecho entonces tienes que prácticamente entrar a a la última línea de hacer un recorto o hacer un movimiento hacia 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 la dirección contraria para que puedas dar un pase con el pie derecho entonces realmente no no fue el era algo que pensé que me iba a ayudar bastante la verdad no lo fue entonces cuál era cuál era la situación la situación era de que con sólo 12 necesitábamos tres goles sale tres goles por partido o no precisamente tres goles pero tres o dos ahora te explico como necesitas un gol contra con alguien de físico 85 o más pues tenía córdoba lo que hacía era tratar de que con Coman dar un centro y con Córdoba anotar como fuera entonces matas un centro matas un tiro con un jugador de 85 después hay un pase con con francés después vuelves a hacer otro pase con quien sea con quien sea y tiene que córdoba tiene que definir con tiro colocado sale que es aplastar el re uno y tiro y clavar el gol y después tenía que Coman hacer el gol entonces con esos tres este con esos tres goles por partidos se supone que era la situación más viable para para este para hacer el 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 objetivo en un plazo máximo de seis juegos a mí me tomó 16 entonces me comí 10 de más pero de alguna manera estuvo bien porque porque no solamente utilice esta plantilla que de hecho Coman lo voy a volver a vender también utilice de la liga 1 entonces termina los de la liga 1 termina los de Bundesliga y termine talentoso en solo club porque porque bueno esto no lo comenté pero y si hay Cardi para del SBC realmente me gustan pues los jugadores porque porque al final y al cabo si en un futuro salen SBCs para jugadores muy buenos y ya no va a haber icon subs ni nada por el estilo pues bueno ya tendré por lo menos aquí una plantilla de 89 para traer entonces a este fue la plantilla que utilicé el único cambio que tenía o el único adicional que tenía si no me acuerdo era tenía Renato Sánchez entonces tenía Renato Sánchez adelante en de medio centro entonces igual utilizaba vaca yoko utilizaba agua para hacerlos los pases y para hacer los coles entonces recalco si quieren hacer el objetivo de la manera más ágil de la manera más y de la manera más más viable posible es de nuevo es de nuevo anotar dos goles con jugadores de físico entonces comento traten de buscar un jugador de la Bundesliga que en este caso Coman creo que es Coman es el único también tenemos a Tolizo pero va a ser un poquito complicado que Tolizo este haga algún centro no es más un medio centro este entonces estará en el centro en la mitad de la cancha entonces hacen un pase un centro con algún jugador francés que anotan con Córdoba con algún otro jugador de 85 igual que sea francés con el que sea francés con la cuestión de anotar un gol pues anotan con un gol colocado con algún jugador de delantero de la Bundesliga y después anotan con el mismo jugador francés con el que dieron el pase o el centro entonces es la manera más eficiente para hacer el objetivo como lo comento tuve problemas para hacerlo y este pero bueno es más que nada eso no entonces vamos a ver que nos dan no nos dieron nada ese fue el último pack que nos tocaba pero esa es la recomendación no de cómo hacerlo de la manera de la manera más eficiente si tienen alguna duda alguna situación o algún comentario voy a tratar de que los videos sean lo más corto posibles ahorita ya voy para los 10 minutos este pero el próximo que traiga yo espero hacer para la siguiente semana o para la siguiente semana hacer al aporte y hablar un poquito de él pero en este caso pues voy a hacer el gameplay no voy a tratar de traer gameplay para que no sea no sea tan aburrido pero esta es la situación no entonces vamos no hemos jugado nada de foot champions precisamente por estar atascado con la cuestión de la escuela pero bueno espero el día de mañana hacer gameplay hacer sim entonces pues están invitados hermanos este muchas gracias por ver el video espero que les haya servido la explicación redundé y me perdí y anduve tardeando mucho en la explicación una disculpa pero nos vemos en el siguiente video